Y ya está con nosotros nuestro querido amigo Álvaro El Curi en su columna Los psicólogos no sirven para nada, ustedes lo saben Justamente, Álvaro El Curi es psicólogo, escritor, caricaturista, humorista, columnista de este programa Desde hace ya muchos años y un querido amigo Álvaro, buen día y bienvenido Querido, una alegría, ¿cómo anda? No sé si ponerte entre la lista de maestros o entre la lista de sabiondos Estamos tratando de hacer unos méritos para no estar entre los sabiondos Después que termine la columna te digo Pero antes tenés que responder a algunas consignas que hemos instalado Por lo pronto, de las cuatro estaciones del año ¿Cuál es tu ranking de predilección? Empezando por la que más te gusta Otoño Opa, o sea que estamos iniciando tu estación Otoño, nacimiento de mi hija, vacaciones, ni mucho frío ni mucho calor ¿Cómo vacaciones en otoño? Y la semana, salto de turismo de la Doma, el carnaval ahí que te queda ahí Está, otoño Otoño, verano Verano Invierno Y la dejo para el final, la primavera Mirá vos, mala onda con la primavera Es que es cualquiera la primavera en este país Pará un poco Es muy desordenada Pará, pará, ayer Además me van a decir, la única estación femenina Y vos, igual la estás atando Entonces ya la quedé Me van a matar Vos sabés que ayer, ayer, cuando de mañana llevo a Juan a la escuela Salimos un poquito abrigaditos, viste esos primeros, abrigaditos ahí con la camperita de la escuela Pero también con un chalequito por las dudas encima Que no era necesario, porque además vamos en auto y caminamos muy poquito Y yo traje una camperita tipo, también, un chalequito Pero después para el canal me llevé una camperita tipo polar ¿No? Pero camperita Durante el programa empecé a sentir calor ¿Cuándo salgo del programa? Frío No, un sol Que además yo, yo uso lentes, cuando puedo uso lentes de sol Porque a mí me molesta bastante el reflejo, el sol Soy medio, medio fragilito Por no decir otra cosa ¿No? Medio mantequita Ahí va Entonces salís y dices, ¡ah! ¡Qué calor! ¡Qué sol! Camino a la esquina Eso es bueno usar un gorrito, Alejandro, además de las gafas Ah, bueno, está bien, no, no, no No, 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 el viseo era ayuda Camino a la esquina Y en el momento que llegó a la esquina O sea, 30 metros después Que ya te acabo de decir que había un sol Que yo decía, pero bueno, mirá vos Sigue el verano, el verano está dando pelea Empezó a llorar de una manera Pero de una manera que parece ¿Te acordás? Para vos No, no, no Tomá, te dijeron de arriba, pa vos ¿Te acuerdas de la película esta? sí, la de sí, sí, no me sale el nombre, sí, estamos hablando de esa película estamos hablando de esa película Truman Show que todo era un invento, que él era simplemente un producto perversivo, ¿no? y te acuerdas que la lluvia lo seguía donde él iba deliberadamente cuando él empezó ¿no? bueno, esto era así maravilloso al punto tal que llamo a Lorena llamo a Lorena y le digo, che, estás me dice, no, acá está perfecto, no llueve pero me cajas que está del sol y dice, no, tampoco, hay nubes normal, como había sido el día bueno, y de ese trayecto, a mi casa, porque fui a mi casa, ah no, no, fui a mi amigo Damián, o sea que estuve 15 minutos en el auto bueno, las veces que llovió, paró, salió el sol llovió, paró en pocos entonces me acuerdo de una cosa que siempre dice Marina Rodríguez nuestra común amiga, que ella vivió buena parte de su vida en el exilio, porque su familia debió marchar al exilio, la dictadura en México dice que cuando ellos volvieron ella en particular volvió una de las cosas que que medio que había olvidado y que no se ha podido acostumbrar todavía y ahí ya van más de 30 años es que nunca se sabe cómo va a estar en un ratito el tiempo bueno, pero yo dije otoño porque me parecía ahora me tiraste no, 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 no porque era la más estable de las estas claro, pero entendí que tu comentario venía por lo inestable que es la primavera si, 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 no, el otoño ya ahora se no ya está todo el otoño se primaverizó se primaverizó usted lo ha dicho y el verano también si, si, si tuvimos un verano tuvimos un verano complicado bueno, para y la otra consigna que tenés que compartir con nosotros tiene que ver con vos tenés a pesar que tu apariencia no lo indica tenés algo más de 50 años ¿no? poquito tal como sospechaba perfecto mi teoría es que el el parrillero como tal ¿verdad? la estructura parrillero es algo que que ahora vos te compras lo que sea pero lo único que primero sabés en el terrenito donde te vas a hacer la casa lo primero es donde va el parrillero ¿no? debilidad y del parrillero se me pierde un lagrimo este tema este tema me convocó vamos a hacer la columna de los parrilleros bueno, mi hipótesis pero es una hipótesis para ser discutida es que el parrillero tu hermano que es arquitecto nos podría dar un auxiliar ¿qué parrilleros que hace mi hermano? siguiendo la tradición familiar que mi viejo gran petete gran constructor de parrilleros bien justamente ustedes vivían en una casa muy linda en el lugar artigas en Punta Carretas en el corazón ahí ¿tenían parrillero ahí? ¿tenían fondo? porque es una casa de esquina la casa de la esquina no suele tener fondo no tenía fondo esa casa la compró mi viejo cuando yo era chico y lo primero que hizo fue hacerle un parrillero en la azotea una una zona ventosa si las hay pero que estamos hablando de 60, 70 yo no me acuerdo cuando la compró si ponele 70 capaz quizás no bueno en parte me da la razón algo que estoy diciendo esa casa no tenía parrillero no tenía parrillero usted lo ha dicho y muchas casas de balnearias claro de lo que era balneario antes Shangri-La Lago Mar Sol y Mar que oficiaban como balneario ¿verdad? no todo el mundo vivía como ahora sí se vive ahí muchas casas de balnearios ya tienen todas parrilleros pero se lo hicieron después de la casa en mi hipótesis usted dice que el boom parrilleril arrancó ahí por los 60 70 un poquito más si me apurás como boom de los 80 para acá algo así como tener una casa sin parrilleros que no daba hay que hacer el libro lo vamos a hacer lo vamos a hacer yo empecé a sacar fotos tengo que decirlo acá públicamente después no lo hice a sacar fotos y hacer croquis de parrilleros exóticos extravagantes gigantescos rococó más grandes que la propia casa la casa es chiquitita el parrilleros es enorme yo he vivido en casas así en donde el parrillero era como tu hogar te faltaba poner un colchón y la salmó y quedarte ahí y a la casa no entrabas me encanta el tema y además creo que hay que hacer el libro me van a robar no digo más si la roban podemos presentar esta grabación el copyright sí son las 10 53 del martes 26 de marzo del 2019 de acá vamos a registros y patentes y lo vamos a patente nadie lo haga che y no me arreglan que después me pagan un asado canté primero canté primero 099 894 987 los mensajes recuerden por si quieren participar pero como distinguir maestros de sabiondos mi querido origen de esta columna viene por dos lados por un lado siempre empiezan las clases y estoy con alumnos con atribulados preocupados no entiendo que me piden los profesores el profesor no me da la clase y después eso mismo que no me lo dio me lo preguntan el examen muchachos muchachos de liceo muchachos en la facultad muchachos que estudian distintas cosas quejándose de que sus profesores o no les importan o las cosas que ponen son muy difíciles o que voy y no les entiendo y les pregunto y me explican peor y que empiezan como todos los años y yo esta vez si me propuse hacer el aviso de los cursos de Gestalt de Gestalt de Puertas Abiertas que vamos a hablar al final de la columna como no y un poco el método que pretende pretende separar un poco esto los sabiondos de los maestros pero primero voy a contar que publiqué porque esto lo poníamos en las redes la diferencia entre sabiondos y maestros por lo menos esto puede ser un tanto arbitrario pero vamos a leerlo a ver que opina la gente yo ponía que hay maestros en las escuelas los liceos las universidades en las casas en la vida y hay sabiondos los maestros enseñan los sabiondos hacen como que enseñan los maestros se preparan para enseñar a los que no saben los sabiondos disfrutan humillando a los que saben menos que ellos los maestros dan clase y sus alumnos los respetan por sus conocimientos los sabiondos son odiados por sus cáteras incomprensibles o irrelevantes para los maestros lo más importante es que sus alumnos aprendan para los sabiondos lo más importante es que sus alumnos permanezcan ignorantes el mayor tiempo posible solo así pueden ser admirados los maestros simplifican el conocimiento los sabiondos lo complican al infinito los maestros sufren si no los entienden los sabiondos disfrutan los maestros no les importan mucho las notas los discursos las jerarquías a los sabiondos los pueden las mieles de la gloria los discursos kilométricos y la distancia del poder respecto de los simples mortales y ahora van las preguntas incómodas que yo le abría y me contestaban un montón de cosas en las redes ¿cuántos maestros tuviste en tu periplo educativo? ¿y cuántos sabiondos? ¿aprendiste a distinguirlos? ¿cómo te fue con cada uno de ellos? ¿te fue bien? ¿te fue mal? ¿cuántos de sus conocimientos les debes les parece que la proporción de maestro respecto de los sabiondos mejora por ejemplo lugar común simplemente pagándoles más aumentándoles en sueldo el problema es un poco más profundo que esto por último ¿usted se considera maestro o sabiondo? y proponíamos develar estas interrogantes y un poco me ayudaron en las redes con experiencias con maestros y con sabiondos yo pasé por el liceo pasé por la facultad de Derecho cinco años pasé por la facultad de Psicología pasé por cursos por acá y por allá de distintos tipos y colores acá y en el exterior y tengo que decir querido Alejandro cuéntenme que los maestros fueron bastante menos que los sabiondos son menos lamentablemente y no era un tema de si les pagaban bien o si les pagaban mal era un tema de actitud de actitud el maestro realmente te quiere transmitir lo que es algo sí está bien que hagas esa precisión pero también está bien que aclaremos que porque estoy seguro que en este caso hablo por vos que no estás relativizando la importancia del salario en las personas y también en los docentes lo tengo que explicar sí pienso que no pero por la duda estamos muy amigos siempre de confundirnos fácil lo que pasa que el sabiondo aunque le pagues 12.500 millones de dólares nunca va a ser maestro porque no va a tener la actitud aparándonos en esta diferencia que vos decís sí y es un tema de actitud vos tuviste maestros yo lo sé yo he tenido maestros los tipos no te cobran igual van gratis y el sabiondo capaz que va gratis también pero hacer otra cosa distinta yo estoy muy tentado de contar algunos ejemplos históricos de sabiondo yo tenía algún profesor en la facultad de derecho que disfrutaba y se vanagloriaba de espantar a sus alumnos de tal manera que en sus clases de primer año de facultad de derecho estoy hablando allá fines de los 70 principios de los 80 el tipo se jactaba de que esta clase empieza con 300-400 alumnos en el salón y va a terminar con 5-6 y el tipo estaba contento con eso mirá que crea que soy el tipo estaba contento con eso pero profesores en mi liceo en el Elvio glorioso Elvio Fernández que también se vanagloriaban de que nadie les entendía que todos sus alumnos se habían perdido claro me acuerdo los estoy viendo no vamos a decir nombre por supuesto ni nada por el estilo probablemente alguna de esa gente ande la vuelta sería muy veteranos y también me acuerdo de honorabilísimos profesores que se mataban el viejito Pitalúa profesor de historia que muy viejito venían a darnos clase y sufría porque le abrían las ventanas porque hacía frío y el tipo con frío con calor con lo que fuera él venía a darnos clase de cualquier manera y realmente intentaba que todos entendiéramos y que todos aprobáramos y le importaba tres pepinos la jerarquía las notas nada pero realmente se preocupaba de ello por eso lo nombro por un grande un maestro y así hay muchos ejemplos respecto de esto después ya en la facultad de psicología la facultad de psicología a la que yo fui de la salida de la dictadura el primer año año mío la facultad de psicología fue en el 84 todos los males eran atribuidos a la dictadura viene la democracia año 85 se liberaliza el conocimiento y un montón de cosas que estaban proscriptos Freud estaba proscripto bueno en fin cambia todo gran esperanza de los alumnos de que todo fuera a mejorar digamos que los vicios de los aviondos siguieron allí con otras corrientes con otras cátedras con otras cosas con otros libros con otras personas con otros nombres y apellidos pero los aviondos seguían allí este haciéndoles difícil la vida a los estudiantes igual que pasa hoy estamos en el 2019 que lejos me parece mi hija está en la facultad de psicología y sigue sufriendo a los aviondos que entre otros detalles ahora inventaron algún estudiante de psicología quizá nos esté escuchando ahora inventando que las inscripciones se hacen online hay unos cupos recontralimitados y vos tenés que entrar a las 2 o 3 de la mañana como loco y tratar de agarrar los cupos que puedas para hacer materias que son de curso obligatorio si te quedás afuera no podés cursar y si no cursás ese año no tenés cómo avanzar en la carrera lo hacen las 2 o 3 de la mañana y esos cupos tan poquitos vuelan en cuestión de minutos dificultando por supuesto el acceso de los chiquilines a las cátedras algo dijiste al pasar que me parece interesante para que lo en tu caso lo desarrolles luego de la pausa y tiene que ver como que al maestro no le interesa más bien que hasta le puede llegar a molestar el reconocimiento los premios las medallas las plumas está en otra cosa mientras que el sabión es como un experto necesitar eso y hacer el caminito para llegar a eso lo que provoca justamente porque esa es una práctica de lo que podríamos de lo que los norteamericanos llaman el lobby el lobbysta perfecto podríamos llegar a la conclusión de que termina asumiendo zonas de jerarquía de conducción de dirección y por lo tanto de entorpecimiento de la vida de los demás veo que lo veo que lo tenés claro me estás ahorrando un montón de cosas que yo iba a decir ese tipo de individuo ¿no? tal vamos a la pausa con algunos mensajes que ya la gente empezó a mandar buen día al curi creo que el problema no es el maestro es que se sigue educando como en el año 1900 estando en el año 2019 no sé cuál es el problema pero sería hora de cambiarlo dice Omar Alvarito hablas de Arezzo el grupo de los alumnos Arezzo es un nombre propio ¿no? y yo lo estoy leyendo sé quién es Arezzo nunca lo tuve Arezzo Alvarito hablas de Arezzo te dicen el grupo de alumnos y el grupo de las sillas o los muebles legendario jaja beso adorados y coro no estaba hablando justo de él beso grande justo no lo tengo en mente si quién es si quién es 099894 generaciones han padecido ah mira mira bueno pero más yo te quiero preguntar también a ver si si también podemos pisar esa baldosa porque imagino que esto que decís se visualiza muy claramente además por el propio nombre en lo que podríamos llamar el ámbito de la educación ¿verdad? los maestros que hemos tenido los profesores que hemos tenido etcétera más podría trasladarse a otros ámbitos ¿verdad? incluso los ámbitos más privados más domésticos más cotidianos de nuestra vida la familia incluso cada uno de nosotros vos la verdad me alegra que propongas esto porque a mí también me obliga a plantearme y yo cuando estoy con mi esposa con mi hijo con mi vecino ante cualquier cosa ¿cuál es el que me sale? ¿cuál es el que tengo que decir? no, quedate allá atrás vos flaco tratá de aflorar el maestro o el sabiondo viven en cada uno de nosotros ¿no? luego de la pausa sí, claro estoy pensando maestros y sabiondos célebres para porlos como ejemplo en Arezzo no estaba pensando pese a que la mística de Arezzo lo han sufrido generaciones pero para que no sé estamos hablando de un maestro o de un sabiondo no, un sabiondo Arezzo es un profesor que lo han sufrido dos generaciones lo tenían mucho en ciencias económicas yo hice derecho creo que era profesor de facultad de derecho también yo estaba hablando de otro que no di el nombre que era así pobre pobre estamos hablando bueno está bien pero es también a lo que se someten los profes cuando están mucho tiempo y tienen una carrera académica larga que la gente después habla de ello como si fueran instituciones claro para bien o para mal sí, sí, sí estamos con Álvaro El Curi por ahora maestro seguimos conversando con Álvaro El Curi en su columna los psicólogos no sirven para nada maestros o sabiondos esta distinción no solo aplica la educación formal si nos ponemos un poco atentos aplica la vida aplica las casas aplica como cada uno se planta frente al conocimiento si lo presta o no lo presta el cimet futbolístico no puede faltar el sabiondo quiere la pelota siempre la quiere tener él no te la pasa no te la presta no te enseña sus trucos con la pelota cuanto menos saben los demás más cra soy yo claro termino jugando solo claro porque no le paso la pelota a nadie no se la presta nadie quiere jugar contigo exactamente entonces terminas aislado en tu sabiondes el sabiondo apesta me ponía alguien en las redes y realmente apesta literalmente porque espanta a los demás pero hablemos de alguien que quiso vacunarnos contra las sabiondes que es el fundador de la terapia gestáltica el viejo Fritz Perz el viejo Fritz Perz sistematizó los conocimientos de varias cosas que andaban en la vuelta allá en los años 50-60 en Estados Unidos un tipo que rajó de la segunda guerra mundial que fue psicoanalista que le tenía particular alergia a los sabiondos y se negaba a escribir un libro teórico sobre la gestalt el viejo Fritz decía yo no quiero un conjunto de reglas un conjunto de doctrinas un conjunto de mirá podría ser voy a decir una cosa moderna un conjunto de tutoriales para que la gente las aprenda y las repita eso no es la gestalt yo no quiero que esto que hacemos en psicoterapia en grupos individuales con gente con otros se transforme en eso la gestalt para Fritz la gestalt de Fritz Perth es palabras de él un experiencialismo ateórico es el aprendizaje de una actitud y esa actitud solamente se puede aprender practicándola el viejo decía si yo escribo un libro para que la gente lo lee y lo repita la práctica que es lo central en esto la experiencia de cada uno la vivencia va a ser menos importante y yo quiero que las vivencias sean lo más importante el único libro que escribió que en realidad se lo escribieron ahí medio a dúo con Claudio Naranjo el mayor gestaltista vivo hasta el día de hoy heredero de Fritz se llama Dentro y Afuera del Tarro a la Basura y Adentro y Afuera del Tarro a la Basura es un libro bastante exótico y difícil de leer porque el viejo Fritz de repente se pone a decir bueno la gestalt es así asá esto lo otro y de repente corta lo que está escribiendo y el libro está escrito así un momento ¿a quién quiero engañar con esto? ya me estoy poniendo pedante me voy a pescar y te deja por la mitad el párrafo o esa descripción que estaba diciendo siempre tratando de machacar sobre esto de yo no quiero ser un teórico esto es un aprendizaje vivencial y esto es lo que hemos intentado mantener vivo hasta el día de hoy en las propuestas de formación de gestaltistas que vos sabés que yo por lo menos participo en ellas desde hace 20 años esto está empezando otro año más pero va a haber este año se va a reabrir esa posibilidad buenísimo todos los años esto es el el programa gestalt de puertas de puertas abiertas que se hace ya hace 20 años en el centro encuentro tradicional centro encuentro que en el cual yo participo en esto hace 20 pero este centro tiene 30 años esto arranca 26 y 27 de abril y está abierto gestalt de puertas abiertas para todas las personas que estén interesadas en aprender esto esto que empieza en un mes ¿no? sí primero ¿cómo me entero a propósito de detalles día, hora, dirección, horario? pero además ¿quiénes pueden ir? ¿con qué objetivos? ¿pensado para quiénes? el formato es el de un formato de posgrado mi hija lo está haciendo está en segundo están proyectos tres años más algunos extras la idea es que todos pueden aprender la técnica gestaltica pero la titulación es diferente los estudiantes de psicología son titulados y habilitados para ejercer la gestalt en su trabajo profesional o sea hacer terapia y las personas que no tienen esa titulación no no se les habilita para hacer terapia o sea esto no es algo que habilite a cualquiera para hacer terapia pero no me inhibe de si tengo ganas aunque no usar teniendo claro que no lo voy a poder aplicar en consulta o en clínica como se dice igual puedo acceder a ese conocimiento de ese taller si podría esto sirve para la educación esto sirve para la salud esto sirve para trabajar en grupos en empresas en la vida cotidiana y por ejemplo en la vida familiar la actitud gestáltica que es un entrenamiento nosotros ponemos mucho énfasis en que por supuesto lo importante es la vivencia lo que cada uno experimenta por eso cada taller arranca con una vivencia con una experiencia yo siempre le digo a Fernando de Luca el director del centro querido amigo con pinche camarada este esto hay que contarlo siempre este y los psicólogos en general tenemos psicólogos que no servimos para nada tenemos problemas para contar lo que hacemos porque lo que pasa son cosas muy íntimas con las personas con nosotros pero esto esto es contable nosotros cada módulo de la formación abrimos con una experiencia experimente en esto la experiencia puede ser un trabajo artístico puede ser un trabajo corporal puede ser una introspección puede ser algún ejercicio físico puede ser x x x x una experiencia una experiencia teatral y primero la experiencia las experiencias a veces duran bastante los talleres son de todo el fin de semana y después le pedimos a las personas que participan con nosotros en esta experiencia que hagan un registro un doble registro un registro de lo que vivenciaron de cómo se sintieron ellos por dentro con la experiencia y que les pareció el grupo lo que pasa afuera y lo que pasa adentro para dar un buen registro esta es tu experiencia nosotros no le decimos antes de cada módulo cuál va a ser el el tema teórico a tratar al día siguiente hicieron su experiencia la registramos yo que sé bueno el tema era este y ahí damos un teórico pero primero la experiencia el teórico lo que permite es digerir aprender contextualizar comparar con autores con bibliografía lo que primero se vivenció y nos parece esto hecho desde hace muchos muchos años yo tengo la la convicción lo he vivido yo mismo me formé así que es infinitamente más este el aprendizaje que tenemos de esta manera no no mandamos a leer bueno el tema de este este módulo es yo que sé la existencia y los sueños este lean la bibliografía y después vienen a clase y me van a repetir lo que le hicieron en el libro bueno eso es todo lo que no queremos ahora bien al hacer las cosas primero la experiencia y jerarquizar tanto la experiencia y poner por detrás la teoría nos damos bastante de frente con lo que es la educación tradicional o por lo menos la ortodoxia de la mayoría de las facultades o los cursos de grado de posgrado que enfatizan mucho en el saber teórico y en la repetición de autores y de fechas y de quien dijo esto y de quien hizo lo otro y hay muy poca experimentación dentro de la experimentación conforme vamos avanzando en los años también hay experiencias terapéuticas hay trabajo role playing hay este dinámicas paciente terapeuta observador en donde a través de experiencia con nosotros mismos con los integrantes de grupo y después con pacientes vamos adquiriendo las habilidades para ejercer la psicoterapia y esto es muy importante porque generalmente los muchachos vienen de aprendizaje estoy hablando ahora así de los egresados universitarios o de los estudiantes con aprendizajes muy teóricos mucha 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 teoría mucho sabiendo en la vuelta pero que no tiene aplicación en la vida real y lo que nosotros queremos hacer es que esto tenga una aplicación en la vida real dame un contacto para que la gente pueda nutrir el centro el centro encuentro de estudios gestalticos del uruguay es fácilmente encontrado en internet si vos pones gestalt uruguay aparece lo puedo hacer ahora contigo en vivo ingreso al buscador acá pongo que me decías que ponga gestalt uruguay gestalt uruguay ya estaba prefijado aparece encuentro para que hay algunos que son pagos escuela gestaltica de montevideo gestalt encuentro montevideo encuentro gestalt de puertas abiertas gestalt de puertas abiertas bien principio de los cursos usted que lo está leyendo encuentro gestalt encuentro gestalt ampliando la comprensión sobre la pareja la vida es un raro equilibrio entre hacer las cosas que sean y dejar que las cosas sean entre hacer que las cosas sean y dejar que las cosas sean excelente frase me encanta esa es de Fernando de Luca esa es de Fernando bien muy bien gestalt de puertas abiertas gestalt de puertas cual inscripciones abiertas gestalt de puertas abiertas curso de formación empieza 26 y 27 de abril esto es en Rivera y Campbell un teléfono de contacto en horario más o menos de oficina es Rivera y Campbell pero estamos estamos cerquitos podemos ir caminando podemos ir caminando bueno buenísimo bueno muy bien teléfono de contacto 2708 4386 repito 2708 4386 bueno esto está abierto otra vez edades todo eso las personas que conocemos los grupos implican un compromiso grupal tienen un valor terapéutico también tienen un valor de crecimiento personal nosotros hacemos entrevistas con las personas que no conocemos las personas que si conocemos buena parte de ellos son estudiantes son algunos pacientes hacemos una entrevista para ver también las expectativas que tiene la gente gente que va con expectativas equivocadas gente que va buscando otra cosa bueno eso se aclara en esa primera entrevista bien acá dice que incluso uno puede agendar como la entrevista sin costo y compromiso para poder saber de que va la cosa bueno muy bien gracias algunos mensajes llegan estamos casi en el final lo digo para que el final por hoy usted verá usted como maestro decidirá si seguimos o no gracias a sus columnas estoy intentando leer a esto es si estoy intentando leer a levy y sus emociones con la dificultad propia de ser un ser humano ajeno a la psicología no Roberto Levy es muy claro no te la complica ese es un maestro Roberto Levy lo dice Julio mi hija también hace psicología y sufrió esos temas tremendo lo dice Julio que manda abrazos sabés que a propósito abrazo abrazo Julio también hay alguien decía al curi soy estudiante de psicología y trabajador desde 2012 me pasó lo de levantarme a las 3 am para escribirme y no conseguí cupos entiendo perfecto a tu hija siento que nos viven poniendo palos en las ruedas esto es un secreto a voces digamos todos los estudiantes que están cursando en estos años lo saben que oficia como una especie de filtro si horrible espantoso si vos a ver abrís la puerta para que entren 3.000 estudiantes y después decís ah no lo siento mucho pueden cursar 200 estamos jugando con los chiquilines no podés es demagógico todo porque no hay digamos examen de ingreso por decir un filtro determinado que los hechos termina siendo eso es lo que obviamente es un examen de ingreso en cómodas cuotas que te van dejando afuera 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 pero frustrando muchísimo a los chiquilines bueno Álvaro por hoy te dejo muchas gracias en todo caso la seguimos la semana que viene de acuerdo sí claro aquí estaremos Álvaro el curia en su columna los psicólogos no sirven para nada hoy conversamos acerca de maestros y sabiéndose ah me quedé reflexionando en una cosa que siempre lo digo el otro día se lo comentaba a Micho Fermín Méndez que nos enseñó María Zambulla una de mis maestras en el teatro justamente y ella a la hora de actuar ella como directora teatral nos decía a nosotros los actores que los actores teníamos que tener muy claro la diferencia entre exhibir y exponer que nosotros teníamos que exponer no exhibir y pienso que se junta con esto de maestro el maestro es el que expone y el sabiendo es el que se muere por exhibir como si tuviera una vidriera luminosa con cosas buenísimas y caras y súper elegantes el sabiendo conspira contra tu aprendizaje aunque nunca te lo va a reconocer el sabiendo está diciendo que vos no aprendas nada porque le sacas cartel sos un competidor como esa suegra que nunca da a las nueras la receta la receta de los sescones de los sescones claro siempre hay algo que no les dice nunca lo vas a hacer como viste nene que nadie cocina como mamá total buen día por fin puedo escucharlos van mis consignas verano 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 este de lo mío este de lo mío Ana no la conozco a Ana pero me entiendo con Ana en casi todo dice Ana por fin puedo escucharlos van mis consignas primero verano segundo verano tercero verano cuarta verano dos de acuerdo el parrillero en mi infancia solo en Parque del Plata y el queso porque yo digo que el queso provolone cuando éramos chicos no existía no existía verdad que no es verdad de sus ojos en los míos hace una mueca con su con su